Les estamos presentando Dígalo Aquí. Podríamos continuar con la inspección, con la revisión de discursos de estas personas que se han destacado mucho por ser dirigentes, líderes y para que entendamos un poco la efectividad de algunos mensajes y quizás para preguntarte, ¿hay eventos que cambian en estos discursos? Porque a lo mejor pudo haber sido un discurso muy efectivo y en otras muestras seguridad o menos inseguridad. Vamos a ver a continuación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Fíjense que si nos ponemos a analizar a Trump, Trump cuida muchísimo su movimiento de manos, su postura de hombros, su postura cuando camina. Es muy cuidadoso. Y recuerden que los Estados Unidos son los especialistas. Realmente, ¿de dónde nace o se ocurre esta bola de nieve gigantesca de la neuroratoria? En los Estados Unidos. Y definitivamente un presidente americano tiene que ser entrenado. Fíjense que en esta postura él no hace el triángulo, que en muchas oportunidades él lo hace, que es el triángulo inverso, y coloca su mano sobre la otra mano. Lo que quiere decir que está buscando estabilidad, calma, mostrar serenidad. Cuando sabemos que es una persona que tiene mucha energía para comunicarse, pero él sabe muy bien que en ese momento él tiene que mantenerse sereno, calmado y proyectar muy bien lo que quiere decir. Es decir, que él ahí trata es precisamente de transmitir un mensaje, quizás un anuncio muy delicado para la ciudadanía estadounidense y que quizás la posición le represente a él. Y coincido contigo, que quizás está muy bien asesorado, pero a veces como que no cuadra. A veces no cuadra lo que está diciendo con su posición y su gesto. En estos días, de hecho, lo estábamos hablando. Esta posición, lo hace mucho. Bien, fíjense que muchas personas me preguntan el poder del cruzarse los brazos. ¿Es negativo o no es negativo? Es negativo cuando alguna de las manos se ven, cuando alguna de la parte superior de las manos está externa. Ahí es algo negativo. Pero cuando las dos manos están totalmente tapadas, puede ser hasta una energía de proyección, de protección, pero no negativa, muy positiva. ¿Paternalismo? Paternalismo, quiero cuidar a los Estados Unidos, en su criterio. Quizás muchas personas no están de acuerdo con lo que Trump dice todos los días, pero en su propio criterio, yo te quiero cuidar, yo te quiero proteger. Si él tuviese las manos afuera, yo ahí empiezo a dudar un poco más. Vamos a ver a Nicolás Maduro, a ver cuál es tu postura al respecto. A ver este video. Por el amor de Dios. Si tú no eres espontáneo, tú no eres espontáneo y no hay proyección. Si tú no eres espontáneo, no te puedes conectar. Maduro tiene que salir y ser real. ¿Sí? Nos guste o no, debe ser real. Porque lo que él hace todos los días es definitivamente un proyecto y una línea que le han dado a hacer. Y eso se puede ver muy bien cuando él está en los podiums y él coloca las manos. La postura de la mano es una postura de inseguridad, de que me estoy apoyando, pero no estoy sosteniendo. No estoy siendo parte de la fuerza. Y ahí es precisamente cuando nos damos cuenta de eso. Pero fíjense que en el caso de Nicolás Maduro, a pesar de tener gran estatura, suele arquear la parte superior. La parte superior del cuerpo, cuando uno la arquea, quiere decir que yo estoy entregado completamente. ¿Y entregado a quién? ¿Quién realmente está detrás de Nicolás Maduro? ¿Quién? Sabemos perfectamente quién está detrás del poder en Venezuela. Pero hay que descubrir cuál es verdadero. Él es la cara visible, pero sabemos que él es un parapeto en función de todo lo que se está manejando. No sé si nos da tiempo de ver. Tenemos uno más. Ah, tenemos alguien más. Vamos a ver. Se trata de María Corina Machado. Bueno, para mí María Corina Machado ha sido un personal que ha estudiado por mucho tiempo, porque María Corina estaba por mucho tiempo alejada del público, alejada del venezolano. Y más que en su gesto, era por su palabra. El venezolano no le gustaba verdad, popularidad, y eso la alejaba del pueblo. Pero es porque el venezolano no habla así. Correcto. Y es por eso que siempre digo que hay que estudiar qué cultura y qué público me va a escuchar, porque si no me alejo de lo que quiero. Pero definitivamente María Corina Machado actualmente entendió perfectamente su poder de voz, el poder de las palabras que está utilizando, no darle tanto énfasis a la de, espero que el mensaje en algún momento le haya llegado, porque realmente intenté hacerlo personalmente. Andy, ¿de qué se trata esto? Rápidamente. Más allá de la oratoria, es la oportunidad de todos ustedes de entender precisamente esto. ¿Qué es la neurooratoria? ¿Qué dice tu cuerpo y qué dicen tus palabras? ¿De qué manera lo puedes hacer junto? Y cómo un venezolano se puede hacer campeón de oratoria en inglés en el Medio Oriente. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, todos somos parte de esto y lo vamos a lograr. Así es, el 23 de junio, el de 2 a 5. El 23 de junio, de 2 a 5 en Fort Lauderdale. Y tengo que hacer públicamente agradecimiento a Carol Bambampus, que es realmente mi aliada principal en este proyecto. Así que estoy totalmente agradecido contigo, Carol. Mi corazón siempre está contigo. Gracias por estar con nosotros, Andy. Justamente viendo un poco qué tanto aprendemos dentro de esto de la oratoria, porque siempre hay que aprender. Gracias, Andy, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y con estas buenas energías despedimos el programa. Pero volando, nos tienen al trote producción, señores. Hasta mañana, si Dios quiere. Este programa fue presentado por... Tuvo un accidente. Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembrook Vines. Costif & Associates, abogados de la comunidad. Teléfonos, en Los Ángeles, 213-309-9123. Y en Miami, 786-342-2901. Les estamos presentando... Les estamos presentando...